Música Agradecer a la gente que se ocupó desde un principio para desarrollar este novedoso espectáculo para el centro de la ciudad creo que fue un desafío que a todos nos tenía mirándolo atentamente cuando las cosas se hacen bien, cuando hay acompañamiento yo creo que podemos hacer esto y damos más también para que se vuelvan a repetir Agradecerle a los vecinos, a los comerciantes de la zona que desde un primer momento también acompañaron esta iniciativa seguramente a partir de la semana vamos a comenzar con el análisis digamos del desarrollo de la misma para ir ajustando en ediciones futuras todo aquello que haya que ajustar pero particularmente a la gente que se volcó hoy a este cartódromo a los pilotos que han trabajado y a todos sus equipos y a la comisión obviamente decirle que Reconquista los acompaña seguramente vamos a tener nuevos desafíos y ojalá que el tiempo nos acompañe mejor que en el día de hoy Felicitaciones a todos y muchas gracias Aplausos 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 Aplausos